de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram, lo que posteas, pa que yo vea, como te va. Ya conoces la letra. Suena en tu playlist, suena en TNT. Aceleraste mis latidos, es que me gusta todo de ti, de todas tus partes, cual decido, es que me gusta todo de ti. Ya conoces la letra. Suena en tu playlist, suena en TNT. Los Latin Rap, el jueves 18 de noviembre. Vibramos con la música por TNT.